y ya vamos a dar paso a las informaciones, vamos a hablar de esta situación que envuelve a un conductor de plataformas, fíjense ustedes, como en zona del barrio Ricardo Brugada, popularmente conocido como Chacarín, era asaltado, este trabajador, hay que decir, efectivamente, de qué plataformas se trata, el famoso servicio de motovol, específicamente es el trabajador que fue atacado, de esta manera, escuchemos un poco el libro que era grabado desde su propio vehículo. Esté grabado, tengo grabado, tengo grabado, tengo grabado. De esta manera, lo despojaban de su teléfono celular, pese a que él intentó resistirse, luchar contra estas personas que llegaban terminando, intentaba avanzar de igual manera, o no los retroceder, por lo menos con la motocicleta, es el famoso casco que tiene allí para grabar también, en el casco que algunos motociclistas utilizan. Bueno, así fue asaltado, aguardado a un cliente en la zona de la Chacarita. Cambiamos de tema y vamos a hablar de esto, que involucra a la gente que circula por este puente del que ustedes saben que estaba en pleno proceso de construcción. Bueno, se dio una habilitación temporal, y tengan en cuenta que la municipalidad informó ya que desde el pasado día viernes, está habilitado para el tránsito para el puente sobre la avenida Lujar y Argaña. La habilitación es de forma temporal, entonces está vigente hasta hoy lunes, desde mañana se van a reiniciar las obras de ampliación de la boca del puente. Hoy vamos a tener un móvil en directo para poder mostrar los avances de la obra terminada, pero vamos a mostrar el avance, y dicho sea eso, desde mañana martes, respecto a la habilitación, parciales, porque solamente se puede circular en una calza. Hoy más detalles en el programa. Seguimos con más noticias, tenemos que hablar de la cantidad de casos de desde hace semanas, estamos interpretando, números realmente asustan. Solamente durante el mes de enero, IPS registró un aumento superior al 200% de consultas por cuadros confirmados y o sospechosos de dengue. A su vez, los cuadros fémiles superaron los 30.000 en los registros. Un poco más atrás, pero con preocupación, están las consultas por cuadros de COVID-19, enfermedad que fue ganando terreno semana tras semana. El fin de semana falleció Oswaldo Domínguez Div, ayer una caravana interminable, una tremenda caravana, iba despidiendo al líder deportivo de la institución. Oswaldo Domínguez partió a la eternidad el pasado viernes, su gente que le dio dos días a puro homenaje y como les decía, ayer una caravana blanca y negra acompañó el filtro del dirigente más importante de la historia del fútbol. No nos queda otra cosa más que decir, hasta siempre, Tigre, siempre, Oswaldo Domínguez, a conquistar nuevas estrellas a partir de ahora. Vamos a los diarios en la mañana y aquí confirmamos desarrollar los presentes en materia informativa a ese color. Bien, su título principal dice secretario de Arevalo, el principal testigo de la fiscalía. Bueno, la resolución del MEC reconoce a Godoy como empleado del IPEA. Bueno, el documento del Ministerio de Educación al cual accede, se trae hoy en tapa, echa por tierra un desistimiento de la fiscalía en torno a la investigación del diputado Arevalo, por cierto, título falso, ¿verdad? Se habla de que Alberto MEC Godoy, que era su secretario en el instituto dirigido por él mismo, por el mismo presidente del GEM, que salió en su favor, es decir, sí, fue mi compañero de la facultad. Este tema de descubrimiento magistrado es, entramos en una y salimos en otra. Increíble. El IPEA tenía convenio con la Universidad Leonardo MEC, donde coincidentemente un autobocartista obtuvo supuestamente desacuerdo del título de abogado. Y encima, después de Arevalo, huyó a su compañero de estudios, al mismo hombre, como su asistente en el Ministerio de Educación. Bueno, en instantes más detalles con respecto a este título ABC Color. Vamos ahora a la imagen principal. Primavera asistida en el Parque Nungosu. Qué lindo es esto, eh, lo que trae en imagen hoy el diario ABC Color. Las flores de la reina de los lotos, o de la variedad, el loto mix, que se caracteriza solamente por su gran tamaño. Brinda este maravilloso espectáculo de colores para que la gente vaya al parque Nungosu. Sí, dice que las flores de trajeron en el 96. Ajá. Aproximadamente estaba leyendo en alguna... Sí, desde el 96, sí. Desde el 96. Eh, están allí en el parque, están floreciendo de esta manera, brindando este espectáculo visual. Los debieron tener la oportunidad de poder ver esto. La que se va. Que no tiene vida sala, no. Es decir, la gente que se desperta ahora y después se prepara tu desayunito y se va a... Ayúdazú, qué lindo. Bueno, hasta aquí el primer recorrido, es express, en este momento en la mañana de acá. Vamos ahora a deporte. Complemento, Edu, ¿en qué tenemos? Va a caer la tarde, dice el título. Cerro Porteño terminó con General Caballero en un partido inmediato, polémico, un domingo cruzoso, un gol de penal. Cerro Porteño rescató ayer el agónico empate. General Caballero, muchas discusiones en este partido. La fecha cuatro, tenemos abajo, que culmina con el partido de Ameliano y Olimpia Nacional, perdió Guaraní 4 a 1, la América perdió el tecnidense 3 a 2, Tacuqueño empataron 1 a 1, General Caballero Cerro empataron 2 a 2, Libertad único entero, Lenovo a 2 de mayo, 3 a 0 y Ameliano limpia hoy 19 a 30. Vamos a lo siguiente portal, presentamos la acción en este recorrido express. Clave, hambre cero, mejorar el cáncer con mayor control de la nación. Bueno, corrupción completa de alimentos escolar es insostenible. Bueno, sobre el proyecto del hambre cero que prevé una serie de alineamientos con los cuales pretende evitar justamente el mal uso del dinero. El contralorio Benítez fue el que explicó que con una tecnología y controles diarios van a poder lograr eso. Con respecto a estas autoridades de la contraloría, harán estos controles todos los días del año lectivo escolar. Van a supervisar el servicio de alimentaciones a nivel país y si detectan una irregularidad, se hace una denuncia correspondiente. Bueno, tenemos la imagen ahora, una imagen que habla por sí sola. Sí, y Nenza Caravana acompañó a ODD hasta última morada. Impresionante la demostración de cariño de la gente. Ojo, incluso fuera de los antiguos de los de los artistas delismo hacia este club, todos aceptamos la gran trayectoria que tuvo ODD. Algo para destacar, porque repito, me tocó cruzar la caravana, la gente salía a las veredas también. No solamente eran caravanas de vehículos, motos, bicicletas y demás. La gente con la bandera pidiendo a Waldo Domínguez. Waldo Domínguez ya había pasado, la gente igual se quedaba a saludar a cuánto limpa cruzaba la caravana. Ah, mira. Todo aquello, no es que pasaba a Waldo y ya entraba en el caso. No, se quedaban. Se quedaban, pero por minutos, minutos, eh. Mirá que a mí me tocó por lo menos diez minutos por cruzar una parte de la caravana. Y se había continuado. Y la gente en la calle saludando a cuánto limpa se quedaba ya habiendo pasado a Waldo Domínguez. Bueno, listos vamos a tener con respecto. Tenemos la equipa deportiva, a ver que nos ofrece Edwin con lo que merece la nación. Tres minutos, se escapa la victoria general. El perro tuvo muchas imprecisiones en ofensiva, con nueve hombres. El primer general caballero es de Ronaldo Baez y Tomás Leano. El cuero este año realizó el partido. Abajo título Zocalero. Olimpia regulariza otro juego ante Ameliano en el Villalegre. Va a ser en Encarnación. Mucha gente toda la Encarnación, así que va a haber un marco seguramente. Y arriba con apertura a Libertad venció a dos de Madrid y es único líder. No hay ningún destaque, por lo menos por el Prolímpico, que arranca el cuadrangular final. Ah, cierto. Ahí enfrenta a Brasil. Partidazo. Bien. Partidazo. Fuerza para nuestra adicción. Hablaremos de esto y mucho más en el Transcurso del Prolímpico 6. Volvemos con los días. Vamos ahora hasta Luchi. Sí. Bueno, vino el fin de semana cargado de mucha comida, muchas bebidas, así que aquí tengo la solución para vos. Es que con sol para que no tengas que pensar más tarde antes de comer la acidez, para que no tengas que pensar si te conviene comer otra cosa. Vos olvidate de vivir preocupado con tan solo una cápsula de comida al día. Tenés la dosis justa de omeprazole para eliminar síntomas gástricos, como acidez, de las ardor y reflujo durante 24 horas. Además, es a pocos celíacos y vienen diferentes presentaciones. Volvemos a sentirte bien con el control de laboratorios, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, antes de ir a la pausa, porque son las 5 y 46, nos vamos hasta Fer, que nos va a presentar un adelanto de esto que recién era uno de nuestros títulos. Seguridad todos los días y más que nada los conductores de las plataformas, que son las grandes víctimas, que no respetan absolutamente nada. Impresionante. Lo atrevan entre varias personas a este conductor de Volt. Sí, señor. Bueno, hablábamos de un caso que era el de Margarita hace rato. Ahora tenemos que hablar de otro que lastimosamente tiene derivación fatal en Villanayas. A la vuelta de la pausa vamos a estar con los detalles de este terrible que nuevamente iniciamos involucrado en un conductor de la tafa. ¡Gracias! Cinco de la mañana, cincuenta y un minuto. Estamos de vuelta aquí en la mañana de cada día, veintisiete grados, seis en la temperatura. Va a ser otra jornada calurosa. Luchin, mira que tenemos mucho calor este fin, ¿no? Mucho calor, hizo el fin de semana, tuvimos sensaciones térmicas de cuanta grados, mucha humedad, tuvo lindo, dijimos. Ahora, en el carnaval, tu gusto, a pesar de calor, se disfrutó, mucha más espuma que el fin de con la niña. Mucho calor, pero con el minuto que siempre hay, gracias al río, es como que se siente algo más. Ahora, en otros lugares, es el pico y después lo que tiene que ver con los incendios forestales, lastimosamente, que son unos puntos por el calor. Y la cantidad de autos. Muchísimos autos. Encontramos con una serie de autos a la vuelta, operativo retorno, de que quedan con complicaciones a base de la temperatura. Como seis contamos. Es que vivimos una ola de calor que arrancó el miércoles y se encendió hasta el sábado. Vamos a ver cómo continuará esta semana. A las seis tenemos el pronóstico extendido y también el recorrido a nivel país. Y queremos que nos cuenten, también nos envíen sus mensajes y sus reportes para saber cómo están y vamos a ir leyéndolos a medida que pase el programa. Tal cual. Ahora nos vamos a ver y vamos a hablar de esta situación. La otra situación de otro conductor de plataformas que fue víctima, lastimosamente, está con derivación fatal. Sí, es un hecho de homicidio que lleva hasta la zona de Villa. Un conductor de plataformas perdió la vida de esta manera. Fíjense en la imagen del circuito cerrado en la parte superior, cerca de máximo 50, 55 segundos según el video que yo estaba viendo, este mismo circuito, en el cual logran matar a este conductor. Fíjense, ahí ya le paran y después terminan dándose a jugo a estas dos personas. Esto ocurría anoche en Villa Halles. Resultó víctima fatal, Erlis Aranda Villalba, un hombre de 43 años que fue abordado aparentemente por estas dos personas. Ellos lo bajan del vehículo, es lo que se puede observar en esta imagen del circuito cerrado. Lo bajan del vehículo en el cual él estaba haciendo trabajo de conducto de plataformas y después de este forcejeo ya lo terminan asesinando de un balazo. Registra la Policía Nacional que otras dos personas también fueron víctimas de intento de robo por parte supuestamente de los mismos delincuentes. Escuchemos, decía el comisario Miguel. Tuvimos un hecho de robo agravado con disparos de arma de fuego, en donde una persona resultó herida fatal, un muerto y dos personas más heridas. Primeramente una víctima fatal es conductor de bols, reside en la ciudad de Maracuil Luque. Según las informaciones, estamos averiguando si estaba tratando a estos sujetos autores a esta ciudad o abordaron acá el vehículo, bols. Lo que sí que se ocurre es que hubo un frajeo entre estas dos personas y la víctima fatal y una vez que consumaron el lecho, esta persona se defendía en el suelo y los autores se dieron la fuga a pie. Momentos después, en otro lugar, estas personas trataban de moderarse de una motocicleta. Esta persona tiró su llave y pidió auxilio a otros vecinos del lugar, auxiliaron y estas dos personas que auxiliaron también tuvieron disparos con heridas de arma de fuego en el hombro lado derecho a otras personas. Ya están de alta nuevamente. El vehículo que en el lugar ya está en nuestro podcast a cargo del Ministerio Público y de los organismos que investigan. Se ha hecho que están verificando técnicos de vehículos para poder buscar indicios. En busca de desplazar el lecho. ¿También se llevaron las motocicletas? La motocicleta, pero sí, no se ha encontrado teléfono y billetes de la víctima fatal. Momento de agradecer a las marcas que nos acompañan. Tenés que empezar la semana de la mejor manera. Por eso, tomate un quitadol. Si hay un dolor, quitadol es la solución. Quitadol es de la gallo. Quitadol es un producto que evita esos dolores que pones de cabeza, de ombro, de espalda, los brazos. Este propósito de acción segura y eficaz y brinda un equilibrio total para todo tu dolor. Por algo, es la marca preferida de todos los paraguayos. Para cada dolor, hay un quitadol. No te olvides, el Jopuishupe quitadol es de las caras de calidad de su seguridad. Es de venta en línea en farmacia. Si los síntomas persisten, podés consultar a tu médico sin ningún problema. Bueno, tenemos a la vuelta la pausa. Tenemos el práctico completito. A ver si va a continuar este calor, si vamos a tener lluvias, no titulares, recorrido de días y, por supuesto, toda la información correspondiente para ustedes. Vamos a volvemos enseguida. Tremendo susto en el abasto porque un incendio de gran magnitud se registró ayer en horas de tarde en una distribuidora ubicada en el corazón del mercado de abasto. Las llamas consumieron casi en su totalidad. Esta parte del residuo, por fortuna, no se registraron personas heridas, bomberos incluso rescataron algunos animales de luna. Bueno, hasta hoy la visión total de la avenida Argaña. La municipalidad de la maré informó que desde el pasado día viernes se estabilita para el tránsito vehicular el puente sobre la avenida Luis Marigaña. Ahora, la medida es temporal y está vigente solamente hasta hoy lunes, debido a que de mañana a martes se realizarán las obras de ampliación de la boca del puente y la habitación será parcial y se podrá circular solamente en una calzada. En este caso es un móvil vivo y en directo desde este lugar. Chile, los incendios cuentan a sus muertos. El país trasandino ya condenó 99 víctimas fatales. Los incendios forestales están en la zona de Valparaiso. Las autoridades calificaron el suceso como la peor tragedia desde el terremoto registrado en el año 2010. Vamos ahora al emotivo del Tigre. Osvaldo Domínguez Div, el periodo olimpista, despidió a su gran líder durante el fin de semana. Partió a la eternidad el pasado día a días y su gente le dio dos días a puro homenaje. El domingo una caravana blanca y acá acompañó el experto del dirigente más importante de la historia del fútbol paraguayo. Tenemos que hablar ahora de la ida del secretario de Tío Rico, Rodo Emilio Montalva Agüero, fue detenido en Ciudad del Este. Una de las personas buscadas dentro del operativo a ultranza. Dedicado además como su secretario de Miguel Ángel Fran Galeano. Estaba bien señalado como uno de los vínculos del presunto capo narco uruguayo. Sebastián. Bueno, y observen esto, que aparte de la imagen del circuito cerrado, choque frontal en dos motocicletas, ocasionó el deceso de ambos conductores. Estos fueron afectados por el fuerte impacto y alcanzado fuego generado en el momento de la comisión. Terrible exceso, construyó en la ciudad de Capiatá. Seis de la mañana, nueve minutos, vamos a hablar de los diarios, el corrido completo de ustedes. Sé que lo van a ser aquí con Edwin. Empezamos a ver ese color y vamos al título principal que dice, secretario de Arevalo es principal técnico de la fiscalía. Bueno, resolución del mes que reconoce Núñez Godoy como empleado del IPEA. Bueno, hay un documento del Ministerio de Educación que dice que se echa tierra el decidimiento de la fiscal en torno a esta investigación donde se hablaba de los falsos contra el diputado Arevalo. Específicamente Alberto Núñez Godoy, el nombre del supuesto compañero de la fiscalía de Arevalo, pero fue su secretario en el instituto dirigido por el mismo presidente del jurado. Qué bueno. Bueno, el IPEA, para que sepan, tenía ya con con la Universidad de Leonardo da Vinci, donde justamente en las coincidencias, el libro que artista obtuvo también el título de abogado. Sí, el IPEA es un instituto para jóvenes y adultos de enseñanza. Évalo, después del incidente, pero llamativamente ubicó a su compañero de estudios como existente en el Ministerio de Educación. Hay que recordar que la fiscalía desestimó la denuncia. Por supuesto, título contra Arevalo, sin invés por varios lados. Vamos a ver más informaciones a veces, vamos a la imagen principal. Mirar esta primavera aséptica en el parqueño super. Sí, porque flor, o la, las, digo bien, de la arena de los lotos, o la variedad, loto X, así que se llama esta flor, que está saliendo y creciendo bien en los minos del parqueño. Bueno, color blanco y fucsia en el pulmón de Gran Asunción, que es el parqueño azul. Este espacio que es conocido también como la isla Taiwán, obviamente tiene este verdadero espectáculo. Así que los que vamos a venir hoy a Nuevo Azul, van a tener una oportunidad de disfrutar de esta belleza. Lo que antes de venir, hermano. ¿Te fuiste a terminar? No, no, es bien. Ah, ah. Un poco más abajo, más intendentes rechazan plan de hambre cero, resaltan contradicciones y dudas. Cortes, una justicia expulsa de tribunales jueces que absolvieron a Díaz Verón, con respecto al crimen organizado. Coincidente, re-reglamentación, quise a Cétera, Cétera, es otro de los títulos. Bueno, y Bukele, la reelección, como recién luchida, es una dudosa legalidad. Bueno, impresionante, una victoria de nueve, diez, decían, en las mesas de votos. Impresionante el nivel de popularidad. Vamos ahora al sujeto deportivo, como que el lunes, de rutes con el team. Un momento que trae un poco que asustan atrás del empate de ayer, Cerro parece empezar a penalizar, hay que ver qué ocurre con el partido que fue suspendido ante dos de mayo también, al caer la tarde, dice, Domingo Caluroso, con gol de penal de exilio, rompató dos a dos partidos visitados, hubo dos expulsos, ya vamos hablando más detalles. Abajo toda la lucha cuatro del torneo de apertura, que culmina hoy. Arrancó una victoria contundente de visita de Guaraní, cuatro a uno de nacional, también de cita, trivense en un partido, le ganó a su médica tres a dos. Tapu empató con Pequeño uno a uno, que tenía un caballero de local, empató con Cerro dos a dos. Libertad ayer fue ampliamente superior a dos de mayo, ganó tres pero el partido en Tuyucua, y hoy 19.30, Amelino recibe limpia en Carnació. Muy bien, saludos a la gente de Carnació, dicha de paso, después de estar hablando de el fin de semana, el carnaval en cobertura de SNT. Pasamos a la siguiente portada, llegamos a la nación. En la superior capa, INAC, pese a cada día en enero, el sector lácteo apunta a la exportación. Bueno, con respecto a las altas estructuras que ya decían, si también en el programa van a seguir, ola de calor, aconsejando proteger la cabeza, usar ropa liviana, enatarse, por todas las cosas. Sí, vamos a la principal de la nación, que clave de hambre sea mejorar el consejo con mayor control. Bueno, la corrupción completa de alimento escolar es insostenible. El proyecto de ley hambre, pero dice la norma prevé unas delineamientos para pretender evitar justamente mal uso de dinero ahora. Todo esto va a depender de volumen de política, por sobre todo. Bueno, tengan en cuenta que los auditores de la centraloría van a estar ahí, los controles van a ser auditorios todos los en el año electivo para los palabras. Van a estar superando también el servicio de alimentaciones a nivel nacional y si hay irregularidades, hay denuncias. Vamos a la fotografía desde el ámbito deportivo, haciendo referencia a la verdadera ministra, inmensa caravana que acompañó a Odea hasta su último mora. Sí, va a descansar en quinta de los saleros, el cortejo de la mora que salió justamente de Olimpia, a ver, en horas de la torre, se dirigió a esta franja de la mora. Fue acompañado realmente por una multitud, banderas franjadas y canticos, acompañó el estado como presidente. Las palabras de, en este caso, en Mereles, de Juan Antonio Mereles ayer, en el momento en el que estaba robando el cuerpo de Osvaldo Domínguez. Dice la cantidad de personas, o sea, los distintos sectores, como dijo Edwin Duran, todo el trayecto, muchísima gente despidiendo al tigre. Totalmente. Vamos al título lateral, que nos habla de Bared y de municipalidad multará a los dueños de Valdíos. Y hay muchos Valdíos en el área, así que, propietarios, a tener en cuenta que van a recibir multitud y no hacen las limpiezas correspondientes. Vamos a hablar del suplemento de Porto, a ver que nos tiene en contra con realidad el diario La Nación. Se escapa la victoria general, tuvo muchas impresiones ofensivas, no logró sacar y terminó mandando dos a dos en el final. Nueve hombres por expulsión de Romualdo Baez y Tomás Lejean cuadro esteño, realizó un gran partido, pero logró sostener la ventaja hasta el final. Más abajo, tenemos títulos o que habla de la culminación de la fecha cuatro de apertura, hoy en la apertura del país. Olimpia regulariza su juguete ameliano en el estadio Villegre. Los vi a los jugadores de ameliano domingo por la mañana por el shopping en la costa negra de Encarnación. Qué lindo está por el shopping. Está avanzando después del día libre y sí, muchachos. Tenemos invitación para hacer programas de shopping, ¿eh? Sí, ya todos con el ingeniero lo encontremos el fin de semana. Todavía no tiene queño de haber inaugurado. Qué lindo. Con la imagen del zambódromo, como dijo, según el ejemplo. Sí, 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 todo tiene que ir. Espectacular. Y en la foto, en la foto, en la cuarta, en la cuarta volvió a sacar, lista venció a dos mayos y único líder. Muy bien, ahora la siguiente portada aquí en Acadí. Pasamos ahora cinco días. Parque Automotor, una de los tres millones de vehículos. Desde 2003 hasta el CIEA, el año 2022, registro histórico de la dirección del registro del automotor. Un notable aumento, déjelo, ¿eh? 5, 14% en el Parque Autor de Paraguay, aunque hubiera el pasado de la cifra, 2.952 y 884 vehículos. Parque Automotor, impresionante. Un 60% de estos automóviles. Son autos. Y un 26,7% son motos. Epa, saca de 100% de la moto. Vale, impresionante. Un poco más abajo, Paraguay se acerca, dice, calificación de grado de inocción. Bueno, está el transporte, en este caso, tras de cada autodoro, elevar una vez la calificación soberana de Paraguay, ¿eh? En este caso, cuando le ve posición una perspectiva, está, esto se encuentra un paso de ser considerado grado de inocción. Vamos, los títulos laterales, que tiene cinco días, inflación, enero, o sea, con aumento de los precios en frutas duras y carne vacuna. Impresionante lo feo que se hace. ¿En serio? Digo, chiche, que te mandan a comprar verduras. Ayer compramos verduras, no, la verdad. Sí, sí, ¿verdad? Y está en el estado, ¿verdad, Luli? Sí, compramos en ruta locota, bollas, tomates y sandía. Ahí cambia la cosa en ruta. O sea, vos te vas a ver lo súper impresionante. Están o tan medianamente lindas de la escala. Ah, mira, bueno, estas creo que empresas y aparte están buenas. Italia. No, Italia. Hola, señorita. Hay que hallar a los productos nacionales. Bueno, esto revela que hay 4.154 empresas que prestan servicio de distribución de agua. Y en Francia se renueva todo el directorio de Visión Bank, tras la fundación con Buenovar. Vamos ahora a los títulos. Llegamos a IP Paraguay, medio digital. Paraguay, reducirá tiempo, costos asociados, comercio exterior. Bueno, esto va a mejorar el campeón logístico, internet y la atracción de inversiones. Bueno, vamos un poco más abajo, otro de los títulos que trae IP Paraguay. Un radio de la ODD, el presidente Saco Peña participó de la despedida al histórico dirigente. Hambre, menos, centralizando fondos, permitió una mejor gestión y cobertura de otros los títulos que trae IP Paraguay. Y el de NID, la dirección, o la de NID, por dicho, la dirección de ingresos tributarios recaudó 402 millones de dólares en ingresos tributarios a duaneros. Solo en tener. Vamos a un último diario, son las 19, llegamos a último día. Puerto tiene 65 asesores, cuestan un millón de dólares al año. A la presidencia de Lent, están asignados casi 30 funcionarios con dicho cabo. Bueno, y el titular de Puegos ya desvinculó a 18 personas con esa función y dice que puede operar con los tres, pero tiene 65. Bueno, ¿cuánto le cuesta al Estado esto? 613 millones de guaníes ales todos desplegados. Bueno, bueno, vamos a ver la imagen que trae última vez. Van, usan 300 puntos clandestinos en el Paraná. Bueno, estamos hablando de casos y de hechos, de ilegalidad que llaman y siguen, en torno al crimen organizado en la triple frontera, que se mueve a través de centenares de pueblos ilegales en las costas del río Paraguay y del lago Itaipú. Vamos a los títulos. Mal uso de Fonacid en dos años no tuvo respuesta eficaz de la justicia contra el general de la república, de hecho a 38 intendentes en lo que fue el año 2023. En un día juntan más de 6.000 firmas en contra del nepotismo. Hoy ya se daba esta información, casi un centavo de muertos en devastadores de incendios en Chile. Algunos están de una cifra de 90, más de 90, incluso ya algunas últimas actualizaciones, más de 100. Impresionante. Otro título, un poco más europeo, se evaluarán en Paguay la deforestación y la trazabilidad. Delegación de la Unión Europea va a arribar en marzo. A día de inicio de las clases hay escuelas sin baño ni ventiladores. Enclamos instituciones creativas. ¿Dónde estamos? El 20 de mes empiezan las clases. Sí, señor. Un último título que se llama ahora con artistas fallos que se destacan en exterior y de huellas, superando adversidades. Completamos aquí la tapa y con tapa de los diarios en la mañana, cada día jueves, en conjunto también en lo que quiere ver deporte. Vamos a la lucha y que nos trae un importante para empezar la semana que es la... La lucha y que nos trae un importante para empezar. Estamos empezando una nueva semana y estamos empezando un nuevo lunes. Estamos haciendo también un nuevo blog dentro de la mañana. Ustedes saben que estamos desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la cuarto con ustedes. Imagen del tránsito en la zona de la costa de Asunción. Hoy va el lunes caradito otra vez porque muchos ya volvieron de vacaciones. Otros empiezan a tomar también sus vacaciones este mes de febrero. Van a viajar un buen viaje y a los que ya están reteniendo a sus actividades a encarar el año 2024 con todos. Obviamente los mejores gestos aquí por parte de la familia de la mañana de cada día porque el tránsito va a volver a estar cargado. Sí, muchos, muchos autos. Nosotros tenemos que seguir con toda la información del día. Ya empezamos la noticia de la cual Ferdinando estuvo hablando antes de la cosa. Vamos contigo, Ferdinando. Sí, porque tenemos que hablar también de lo que ocurrió anoche en zona de Villa Ares, un terrible noche en donde terminan asesinando a un conductor de plataforma de esta manera. Todo se puede observar en estas imágenes de circuito cerrado en donde lastimadamente se observa como dos desconocidos delincuentes intentaron robar aparentemente a un conductor de plataforma que es el caro Berlis Aranda Villar de 43 años. Él iba manejando el vehículo. No se sabe si ellos quisieron ser pasajeros o lo aceptaron directamente. Lo cierto y lo concreto fue abordado por este forcejeo y en cuestión de minutos ya terminan disparando este hombre que fuese en plena vía pública. Se registraron otras dos personas que también fueron víctimas de intento de robo o de robo directamente según la policía por parte de ellos mismos delincuentes y ustedes verán y con chiche estábamos comentando acá de que el hecho de que pararon incluso motocicletas al costado también. Fue raro, es como que pasó después de parecer que volvió. Bueno, porque imagínate encontrar un cuerpo ahí en plena calle, Jefra. Sí, hay una motocicleta que va hacia donde está el cuerpo, por así decir, y no sabemos, aparentemente es la misma la que vuelve en sentido contrario y como que frena un poco más abajo, van a ver en la parte inferior ya de la parte que vuelve después la motocicleta. Sí, y el auto parece ahí va la motocicleta, esa misma la vuelve después, ¿verdad? Parece como que vena. Sí, sí, ahí vuelve. Y el auto por las luces, el auto más parece lenta, pero se está moviendo. Es que quedó un punto fuerte y así pequeños desplazamientos. Y es donde más o menos parando el motocicleta, aparentemente estos dos delincuentes después de asesinar al conductor, instaron a alzarse con otra motocicleta para poder robar. Escuchemos los detalles de este terrible que ocurría anoche en Villa. Estuvimos un hecho de robo agarrado con disparo de arma de fuego, en donde una persona resultó herida fatal, muerto y dos personas heridas. Primeramente, esta persona, la víctima fatal, es conductor de golf, reside en la moracuelo, según las informaciones. Entonces, estamos averiguando si estaba trasladando a estos suficientes autores a esta ciudad o abordaron el vehículo. Lo que sí que se observa, hubo un forcejeo entre estas dos personas y la víctima fatal. Y a la vez que consumaron el lecho, esta persona quedó tendida en el suelo y los supuestos autores quedaron a la fuga. Un momento después, en otro lugar, estas personas trataron de apuntarse de una motocicleta. Esta persona tiró su llave y pidió auxilio a otros vecinos del lugar que le auxiliaron. Y estas dos personas que le auxiliaron también recibieron disparos con heridas de arma de fuego en el hombro, lado derecho, a dos personas. Están de alta nuevamente. El vehículo quedó ahí, en el lugar también, ya está en nuestro público acá, a cargo del Ministerio Público y de los órganos de investigación. De hecho, que están verificados técnicos el vehículo para poder buscar indicios, en buscar hacer el hecho. ¿Tampoco llevaron las motocicletas? La motocicleta, tampoco, pero sí, no se encontró teléfono y billetes de la víctima fatal. 84 años, tenía Juan Domínguez Dib, partido de la eternidad, el viernes, un hombre y un hombre. Gracias. 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 Aparte de tener una gran lucha con él, de querernos mucho, él confió en mí en un momento difícil, porque yo ya hacía poco tiempo dirigía en primera división y después tenía otro inconveniente que él me acostumbró hasta en la vida, por eso soy un agradecido eternamente a Waldo por haber logrado como técnico mi primera y única como libertadores y por haberme enseñado en la vida muchísimas cosas. ¿Hay alguna anécdota que usted recuerde de ese momento, algo que pueda destacar sobre en este caso de Villa, de Waldo Miedip y también todo lo que usted te acaba de mencionar con relación a la gesta del año 2002? No, tenemos una anécdota, hemos pasado muchísimo con Waldo, de todo lo que uno ha hecho el año para lograr el campeonato, yo tenía mucha fe de ganarlo, él se había enojado mucho cuando perdimos de local y era justo los 100 años limpia, pero yo le dije y quedó registrado, grabado, que yo sabía que iba a ganar en Brasil. Tenía una fe bárbaro, que confiaba en el grupo que tenía, confiaba en cada jugador que tenía y bueno, y después cumplí con esa promesa que le había hecho que iba a salir campeón. No solo pierde un gran dirigente, pierde el mejor dirigente del fútbol paraguayo de toda la historia. Esta gesta de Waldo no creo que la pueda hablar nadie, nadie. Entonces va a quedar en toda su vida, en toda la historia, como el mejor dirigente del fútbol paraguayo, sin duda, estoy convencido. Y bueno, eso es lo que se pierde, al más grande de todos. Seis y cuarenta de mañana y seguimos nosotros con más noticias. Vamos a hablar de un incendio de gran magnitud que se registró en una distribuidora ubicada en el corazón del mercado de abasto. Las llamadas consumieron en su totalidad del recinto y varias compañías de bomberos voluntarios pudieron acudir a este lugar para sofocar fuego. Por fortuna, no se registraron personas seguidas. Empezó en un departamento de vida que está al fondo, ¿verdad? Y se está controlando llamas prácticamente distinguidas como para que pase a ninguno de los lados, ni el sitio que está atrás, ni el que está al costado. Tenemos cierta dificultad en el ingreso por las puertas. A mis espaldas sé que están tratando de romper la puerta como para poder ingresar. Y poder hacer un ataque de, digamos, todos los lados y extinguir completamente el fuego. No tenemos la certeza de qué tipo de alcohol hay. Sí son bebidas alcoholes, ¿verdad? Y no sé qué tipo de producto. Entonces fue bastante rápido como se extendió dentro del local. ¿El local tiene correo de que se derrumbe o de daño a nuestro país? En estos momentos no pude bajar, pero aparentemente de hacia afuera no estuvo expuesto tanto calor todavía. Como se ve que la estructura colabora. Pero hay que tener cuidado y revisar un poco mejor. ¿Heridos? ¿Afectados? ¿Heridos ninguno? Hubo en principio una llamada que aparentemente podía estar alguien adentro. No fue así. Sí me comunicaron que del otro lado, en el local, digamos, de atrás, había unas mascotas, que no sé si son perros o gatos, que se les sacó, no hay salvo. Señores, hablemos de la noticia internacional. Es la noticia internacional del momento de lo que está ocurriendo en Chile. Estamos bastante preocupados porque la cifra de fallecidos suma y sigue. Arde. En este caso ya se contagiaron más de 10 víctimas fatales de estos incendios forestales que azotan a la ciudad. Valparaíso no les da tiempo para nada. Hay otras imágenes bastante fuertes donde hay una cantidad de vehículos completamente incendiados como esta, que estamos observando a continuación, donde las mismas personas tratando de huir de fuego están alcanzadas hasta esa zona. Realmente tremendo. El presidente Gabriel Boric llegó hasta el lugar mayor, en este caso, a función para poder constatar la asistencia y delinear el plan de acción para lo que va a ser la asistencia. Autoridades calificaron el suceso como la peor tragedia desde el terremoto registrado en el año 2010. Buenas noticias internacionales para adentrarnos ahora a lo que tiene que ver con nuestro país, Luchi, porque empezamos con enlaces. Así es, el enlace correspondiente de ella está con nosotros. Belín, ¿cómo estás, Ebe? Buen día. ¿Cómo estás, Luchi? Saludos a todo el equipo. Muy buenos días. Les mostramos el movimiento lento a días, horas, aquí en la ciudad de La Moré. Estamos en el puente que pasa sobre el arroyo La Moré, donde justamente se está realizando todavía abajo. Y hoy la novedad es que está habitado completamente el paso en ambos cordiles. Por eso nos va a dar una explicación del director de la obra, el arquitecto José Luis. Porque, buena noticia para los conductores, entendiendo que es lunes, el arquitecto, tempranito, mucha gente puede utilizar aquí la avenida. Y todo el día estará habilitado el paso en ambos carriles. ¿Cómo le va? Buen día, buen día a toda la audiencia. Y realmente desde mañana empezamos a cerrar uno de los carriles. Poder trabajar de ese lado y darle la terminación correspondiente. ¿Qué trabajo entonces sería por carril y el siguiente sí estaría habilitado? Sí. No, los carriles ya va a permanecer siempre habilitados. Ya no necesitamos cerrar totalmente. Cuando ahí con los técnicos que van a trabajar, la gente del MOPC, entonces decidimos cerrar solamente un carril. ¿Cuál es el carril que va a estar abusurado mañana? Este es el que está enfrente de nuevo, ¿no? Entonces, el otro es el que va a estar abusurado. O sea, que a primera hora quienes quieran tomar un poco de asunción, por ejemplo, van a poder circular. Sin problema, sin problema, ¿verdad? Van a poder circular. Entonces, mira, nosotros terminamos la otra parte de la vereda, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más ustedes estiman que se va a bajar en esta semana? Yo creo que este fin de semana vamos a estar terminando. Se le va a dar un término a este trabajo. Y desde el domingo ya vamos a estar habilitando totalmente con prácticamente como para ser inaugurada. Hace el factor clima ayudando al arquitecto, hablábamos que dependíamos que no llueva. Sí, y realmente ayudó mucho cuando no lluvieron y una vez durante el trabajo. Este trabajo principal se hizo prácticamente en una semana y media, ¿verdad? Realmente se hizo muy rápido. ¿Podemos recordar a la gente también que consigue el trabajo que están haciendo? Así como para sencillos. Sí, y en términos sencillos, que ese hilo fue agrandar la boca del puente, ¿verdad? ¿Para qué esto? Basicamente para darle mayor posibilidad de absorción de agua. Porque ese era el problema principal del puente, ¿verdad? Que con cualquier lluvia, todo rebasaba y venía el problema. Entonces, digamos que ahora está prácticamente un 45% más o menos, aumentamos la capacidad del puente. Entonces ya el paso del agua va a ser con mayor... Con mayor fluidez. Una cuestión también que preguntan los ciudadanos, ¿tiene que ver con las barreras de seguridad, la señalización, ¿también consiste en el trabajo? Sí, si no, le vamos a dar una terminación, ¿cómo responde? Con barandas, barandas de migón fabricado, vamos a colocar acá. Entonces va a ser un trabajo rápido, que yo creo que como le digo a fin de semana, ya vamos a ser totalmente incluidos. Por supuesto que vamos a estar pendientes a eso, como les decía, hasta el factor clima ayudó. Y miren ustedes, compañeros, cómo está el caos en estas horas, ¿verdad? Todavía trabajo de limpieza que, por ejemplo, debe realizar, basura, escombros. Así que vamos a seguir pendientes a los próximos días. Y por supuesto, participar en la inauguración también para ver finalmente cómo queda. Luego vamos a hacer la prueba oficial con la primera ayuda grande. Es así como dice el arquitecto, el caos natural rebote cada vez que ayunas, la intensidad del agua inunda siempre las calles, provocando accidentes fatales en la zona. Así que esto esperamos hace mucho tiempo y los vecinos de la zona estarán atentos. ¿Cuántos reportes de los años y demás de esta zona? Así que esperamos que este proceso se lleve a cabo y sin estos trabajos mejor y que podamos tener los resultados correspondientes. Lo cual es lo más necesario. Aprovechar que hoy va a estar avisando esto, ya tiene mañana solamente una calzada para tener en cuenta que circulan por ahí. Gracias, Belén, y gracias a las personas que acompañan en este enlace. Más noticias a continuación. Vamos a ver, Fernanda. Sí, vamos a hablar ya antes de todo lo que tiene que ver con este asado Alcambita en zona de Ñembud. Íbamos adelantando esto en segunditos. Vamos a ver, pero antes, vamos a lo que ocurrió en Capiatá. Sí, en esta tragedia vial verdaderamente terrible, cuyas imágenes del circuito cerrado ya estuvimos compartiendo con ustedes. Se trata de un choque frontal. Esta es la imagen previa a dicho choque entre dos motociclistas. que se estaban desplazando sobre la avenida Neral Díaz. Ambos conductores terminaron falleciendo. Ellos fueron afogados por el impacto. Es otro de los ángulos en que se puede observar mejor cómo es que los dos motociclistas terminan siendo impactados y alcanzados hasta por el fuego. Ese generó un aumento de colisión. A pesar de la radiación de los vecinos, no se pudo evitar la muerte de estos dos hombres. No se pudo evitar la nula y escasa preparación de los policías para auxiliar a estos alimentados. Bien se podría salvar, decimos, ¿verdad? Porque nosotros participamos desde el principio del accidente y por eso estamos un poco rabiados contra los policías porque no hacían nada. Son los muchachos que pasaban simplemente viniendo de la fiesta o algo los que le auxiliaron. Eso nos da mucha rabia que no están preparados los policías para estos casos. Las dos motociclistas entraron uno en el otro. Así fue el accidente. Yo participé desde el principio. Por eso le digo. Ahora, sí se me ven que no es el único accidente que se repite en este lugar. No, es el único accidente, pero es fatal de ambos, de ambos alimentados. Lastimosamente. ¿Ustedes ya solicitaron algún tipo de intervención de la municipalidad? ¿Algún tipo de reductor o lomada? Se solicitó, pero nos dijeron que tenemos que tener comisión bestia para nosotros mandar a hacer las locas. Pero la policía le dice que no toque, pero se va a medio. Estuvo calcinado ahí. Si es que el marido no le sacaba de ahí, y asilio, pero la policía no es desastre. No hizo nada, nada, nada. Y parece que lo que hacemos es una ola y media está ahí. ¿Y eso coincide que el puesto policial está a unos 700 metros? Mucho, mucho. No le toque, no le toque a medio. No, yo le dije a medio. A nosotros, hermano, me toque a calcinado. Hermano, agua, a mí me toque le auxiliado. Le sacamos ahí. Y el señor añadió. Pues lo que se ve es que ya los vecinos con extintor, incluso vinieron a... Sí, vino con el agua. Ya no hay marazos. El señor que soportó, hizo su ojo ahí en... Bueno, rápidamente ya tenemos que establecer contacto en directo con nuestro compañero Raúl Bogarín. Lo adelantábamos en la salvo a un cambrina. Raúl, contanos. ¿Cómo te va? Saludos a los televidentes y al equipo de... Mañana de cada día es así. Estamos detrás de la cara de la vista. Ahora están llevando a todo el procedimiento. Llegaron cuatro sujetos fuertemente armados. Seleccionaron concurrentemente en esta esquina. Un vehículo de allí descendieron. Y rápidamente, como pueden observar en las imágenes, el circuito cerrado fue interceptado aquí en este lugar. Cuando estaba saliendo de su domicilio de su vehículo, particular, y los tres sujetos empiezan a amenazarlo con armas de fuego. El hombre intentó resistirse, pero también era la fuerza y el poder de fuego que tenían estos delincuentes, que no pudo absolutamente nada. El autor retroceder, incluso su automóvil, pero ya fue imposible. Se llevaron cerca de 200 millones de baníes, según la información que estamos teniendo en estos momentos. Están trabajando los agentes del Departamento de Investigación Criminalística y también la Comisaría Jurisdiccional, que es la Comisaría CEPA de la ciudad de Ñembu. Están revisando todavía el procedimiento y vamos a aguardar para poder conversar con los intervinientes con respecto a este caso, Fernanda Televidente. Inicialmente, recordaba que supuestamente pudo reaccionar el cambio de disparar a los agentes. ¿Eso se confirmó o no fue así? No, no fue así. No se pudo observar en las imágenes. Se ha cerrado esa situación. No sé si pueden observar estas imágenes. Están en pantalla guardida, sí. Intentó, intentó, pero no hizo un disparo. Ah, pero está abandonado el cambista. Ahí estamos observando la imagen. Sí, vamos a ver por qué todavía no pudimos... Bajan los dos hombres, llegan los dos hombres, los dos asentantes, lo intiman. Abrieron todo el otro lado. Al tercero del otro lado. Y abrieron absolutamente todo. Y acaba lo que decía Rafael, intenta incluso volver a meter el vehículo, pero ya no lo logra. Ahí se queda el hombre y se acerca así. Y estaba armado aparentemente el cambio, pero ya fuertemente aceleraron para poder escapar del lugar. Y se pudo observar. Estamos compartiendo, estamos moviendo en pantalla completa Raúl el circuito cerrado. Y aparentemente él está herido porque vemos a él haciendo dentosa, pero no quiere hablar de esta situación porque tiene el jean todo sangrentado. Y aparentemente ambos lados me dicen acá que hubo el disparo, tanto vista como también por parte de los delincuentes. Es porque tiene una herida aparentemente, porque está todo sangrentado su jean. Está todavía dentro de su vivienda. Vamos a ver si podemos conversar con algún interviniente para tener más claro el panorama de lo que sucedió. La comisaría séptima de la ciudad de Niembud. Bueno, vamos a ver si... A ver, tiene una nota a tener. ¿Intentamos, Raúl? Sí. A ver si... Está comentando por teléfono el comisario. Vale. Bueno, y dejamos para el siguiente contacto. Sin problema, Raúl, vamos a estar hablando de esto nuevamente porque es una noticia evidentemente que está en desarrollo. Gracias, Raúl. Excelente trabajo. Vamos al pendiente de esto que nos ocurrió en la ciudad de Niembud. Bueno, vamos con recomendaciones. Vamos a los comentarios en la mañana. Ya estamos listos para hacer este último recorrido. La gente que nos acompaña esta hora. Sí, vamos con ABC Corp. Empezamos con los títulos de este medio que dice Secretario Dario es Príncipe de Fiscalía. La resolución del MEC reconoce a Godoy como empleado de PEA. Sí, estamos hablando en este caso de Alberto Núñez Godoy porque es un documento del Ministerio de Educación hecha por tierra de asistimiento que hizo la fiscal en caso de títulos falsos con el diputado de Barralo. Alberto Núñez era secretario en el Instituto y para que fue dirigido por Areva el presidente de Durado. Que Barralo, en todos los títulos que se dan en el juicio de cemento magistrado podemos estar tranquilos con este tema porque definitivamente la investigación contó. Ahora, tengan en cuenta que este convenio viene con la Universidad de Leonardo da Vinci. Era justamente la misma universidad donde tuvo el diputado Cartier a su título de abogado. Sí, y en donde Godoy era su compañero de estudio. Aquí después, graciosamente, Areva lo ubica como su asistente en el Ministerio de Educación. La imagen que trae ese color en este día es para empezar la cena. Y qué linda imagen que tenemos de este múltiplo lugar donde la gente hace eso. Tenemos de fondo, caminar. Sí, caminar, trotar y con esta vista. Primavera asiática en Parque Ñugasú porque están floreciendo las flores de la reina de los lotos. Así se llama Plata o la variedad Loto FX. Ese carácter está por un gran tamaño y vea esta imagen verdaderamente hermosa. Es una isla de Taiwán desde el 96. Está esto y miren cómo sigue floreciendo. De fantasma, una linda oportunidad para ir a... Y de paso, tener una vida saludable. Vamos a ver más títulos de ese color este lunes. Más intendentes de San Plan, hambre cero, resaltan contradicciones y dudas. Miércoles hay reuniones sobre... Corte Suprema de Justicia, expulso el tribunal a juez que absolvieron a Díaz Verón con respecto al crimen organizado. Coincidente reglamento de beneficiar la cementera sector. Y debajo, Bukele, logra que casó la reacción de dosa legalidad. De noticia que aparece en los claves del día de hoy dentro de las relaciones internacionales. Vamos ahora al deportivo a ver qué nos ofrece Edwin en este subcrito. Vamos hasta el subcrito. Dice el título general caballero y su porteño en Pantan, en el este país, en Juárez de Mallorquín. Fue dos a dos en el Cande. Libertad, mientras aprovecha y se está hacia... Vamos a la fecha, fecha 4, el torneo de apertura culmina el partido limpia que va a realizar tras el fallecimiento de Osvaldo Domínguez y la prevención del encuentro el sábado. La fecha 4 va así. Nacional de local perdió un guaraní 4-1. Donde América también perdió de local. Trini en 3-2, primera victoria y primer punto para el trini. También empató el cluqueño 1-1. Nacional caballero empató un cerro 2-2. Libertad de local ganó 3-0 a 2-2. Y ya nos juega con el día hoy 19-30 en el Villegue. Gracias Edwin. Pasamos ahora a la nación. A la parte superior. En la parte superior, Camilac, saca y dinero. El sector lácteo apunta a la exportación. Ojo a la ola del calor. Aconsejando cajer la cabeza, usar ropa llana y por supuesto hidrarse. A tener mucha agua. En el título principal dice que hambre cero, mejorar alcance con mayor control. Bueno, el proyecto de hambre cero prevé un asesino de alineamiento con los cuales se pueden evitar el maestro del dinero. Camilo Benítez del control dijo que con tecnología y controles se va a lograr. Bueno, y dice que los autores de la contraloría van a hacer controles aleatorios, como decía, todos los días del año lectivo para supervisar servicios de alimentación en todo el país. Y si se detectan irregularidades, directo de nuevo. Acá lo que pedimos es que son los primeros meses de la mágica y cuando pinten todo, parece que es todo fantástico dejándose los controles. Hay que hacerle seguimiento muy de cerca porque es un tema importante afinado a la alimentación escolar. Igual todo tiene que pasar por el Congreso de aprobación y todo lo que ya ustedes saben. Un poco más abajo vamos a la fotografía inmensa caravana acompañó a Osvaldo Domínguez. Hasta la última morada. Antes vamos a tener imágenes, bloque deportivo de siete y media, pero aquí hay imágenes aéreas tremenda. Obviamente en horas de la tarde se dirigió luego del club bolivia hasta hablando de la moda, acompañado por multitud, que con bandera va a quedar gigántico acompañado al externo presidente. Gente en caballo, bicicleta, motocicleta, caminando. Impresionante. Y después cuando parece Nación Media en Sabalascueta, hay muchísima gente con bombas y demás. Impresionante. Otro título, lo que tiene que ver con Lamba, porque la municipalidad de esa ciudad multará a los dueños de Valdíos Lucios. Muy bien, completamos la etapa de la acción. Vamos a Edwin, ahora tenemos el deporte. Vamos al deportivo, se tapa la victoria en general. Lo que mencionábamos fue empate de dos a dos finalmente. Se rotó muchas imprecisiones ofensivas. Con nueve ores, por expulsión de Ronaldo Valle y Tomás Lescano. El cuadro este año que hizo un gran partido, dejó escapar a la victoria. Paso abajo tenemos el título de Zocalero. En el sur, dice, Olimpia regulariza hoy su juego anterioriano. En el estadio Villa Alegre, arriba, ángulo superderecho. Aparece Tacuara, increíble. Tacuara se volvió a marcar. Libertad venció dos de mayo. Y es su único líder, 3-0, fue la victoria del Buma. Gracias, Edwin. Vamos ahora a la siguiente portada. Tenemos el diálogo. Cinco días este negocio. En su título principal, sin que se dice, para automotor, fondan los tres millones de vehículos. Creen la cantidad de vehículos que tenemos en nuestro país. Tengan en cuenta que la dirección de registro en los últimos años, de 2013 a 2023, vio un aumento del 114%. Estamos hablando de números de 2.950.884 vehículos. Si hoy se venden más, esta cifra continuará a aumentar. Vamos a llegar fácil a los 3 millones. El 60% son autos, automóviles en general. Y un tren, 6,7% son motocicletas. Pero ¿qué es lo que pasa, Chile? Hay muchos autos, muchas motos. Pero las obras de infraestructura no acompañan. Claro, es por eso que pasa el tránsito de Nación, más que nada. Y aparte de eso, lo que está feo, está viejo, en fin. Bueno, seguimos con más títulos, a ver qué ofrece 5 días en su portada. Paraguay se acerca a calificación del grado de inversión. Bueno, esto es por la calificadora internacional, Statenpurs, que tras una década obtuvo por elevar una vez más la calificación soberana de Paraguay. Bueno, vamos a los títulos laterales, 5 días en inflación. Enero se rompió un aumento en los precios en frutas, verduras y vacunas. Esto revela que hay 4.654 empresas que están en servicios de distribución de agua, que muchas son. Y en finanzas renuevan todo el directorio de la división banco tras la fusión Conobanco. Muy bien, completamos aquí lo que es 5 días. Vamos al medio digital de Paraguay a ver qué trae en portada. Paraguay reducirá tiempos y costos asociados al comercio exterior, es el título. Bueno, es una iniciativa al gobierno apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, que incluye a las reformas para establecer las instituciones de gestión de logística, facilidad comercial y para sostener la estructura y ampliar el acceso a los mercados internacionales, de principalmente micro, pequeñas y medianas empresas. Realmente es algo muy, pero muy importante para nuestro país. Un poco más abajo, último adiós de del presidente Santiago Peña, participó de la despedida al histórico dirigente. El título que aparece en el centro de la etapa hambre cero, centralizar fondos permiten una mejor gestión y cobertura. La de NIT, la dirección de ingresos tributarios, recaudó 402 millones de dólares de ingresos, y específicamente, en este caso, tributarios y aduaneros durante enero. Completamos así este título digital que hay para Paraguay. Vamos ahora a última hora con estos ramos diarios. En su título principal, última hora, este puerto tiene 65 asesores, que cuestan un millón de dólares al año. Bueno, la presidencia de gente están asignados, casi 30 funcionarios con dicho caso. Sí. Y en este caso, el titular de la Administración de Nación y Puerta desvinculó cada 18 personas que tienen esa misma función de asesores. Y hasta dice que puede trabajar solamente con 3. Bueno, son casi 30, expulsó a 18, pero con 3 no más funcionan entonces. Muy bueno. Y a estos empleados le cuestan, ha llegado 616 millones de guaraníes al año. Vamos ahora a la imagen del diario Última Hora. Banda, Susan, 300 puntos. Cristina, senora, nada. Estamos hablando de crimen organizado, triple frontera, que se debe a través de este entenar de puertos ilegales que tienen en este caso, Costa, en el Río Paraná y también en el Río Itaipu. Vamos a los títulos laterales del diario Última Hora en esta semana de hoy, lunes. En Manuza, presiden 10 años, las respuestas de la justicia contra la General de la República denunció a 38 intendentes el año pasado. Otro título en un día, juntan más de 6.000 firmas en contra del nepotismo. Un título internacional que tiene un centenar de muertos en devastadores incendios en Chile. Hay que agilizar y que es más de un centenar. Totalmente. Un poco más bajo, Europeo, evaluarán en Uruguay la defraudación y la deshabilidad de una delegación de la Unión Europea que arreglará en marzo. A días del inicio, ya se desayunas sin baño y con el calor que hable, ni vencedores tienen. Reclamo de instituciones educativas. Hoy en 5.23, empiezan las clases de sanidad nacional. Conozca artistas paraguayes que se destacan en el exterior con noticia positiva que nos trae la última hora para hacer la tapa. Personas que dejan huella en este caso verdaderamente mirable pesa de adversidad. Y eso suele pasar mucho, que no tienen mucho éxito en nuestro país, pero que en el extranjero sí lo logran. Así que destacamos gran trabajo. Muchos buscan una mejor oportunidad de artista fuera de la República del Paraguay. Bueno, comenzamos así con Hernández y con esto lo que tiene que ver con las informaciones y tapas. Vamos hasta Luchia. Ahí a los que empiezan sus ocasiones, hoy lo hace. Así que necesitan cambiar de dinero para viajar. Luchia te trae la información de la cotización. Quiero decirles que tenemos la imagen del seguimiento a este caso que hoy nos presentaba Raúl Fer. Hasta Ñembo, para hablar de este aspecto Alcambia, tenemos más detalles. Raúl, continúo nuevamente. Barrio Rincones donde encontramos que está todavía dentro de su auxilio, el cambista que recibió un caso luego de que estos delincuentes hayan ya esperado el momento para atacar cerca de las 4.30 aproximadamente porque salió 20 minutos antes. ¿Por qué salió 20 minutos antes? Porque tenía que hacer alguna diligencia. Ese es el horario actual en el que él salía por dirigirse a Asunción para realizar las acciones de 200 millones guaraníes. En este caso es el monto total ya con las divisas extranjeras que llevaba este cambio entre 2 pesos argentino, uruguayo, mexicano. Todo esto se llevó estos delincuentes que se encontraban a bordo de un vehículo y ya estaban rondando aquí y observan las imágenes del circuito cerrado. tres personas que descendieron del vehículo emboscaron al cambista él intentó zafarse pero nada pudo hacer poder salir de esta emboscada. Luego él sí efectivamente realizó disparos cinco aproximadamente al momento cuando estaba dentro del vehículo y ya en la huida de estos delincuentes. Vamos a escuchar lo que decía el comisario principal Yamilo con respecto a esta situación. Tres otros sujetos un arma de fuego de malo. Intimaron directamente entre el dinero uno de ellos le apagó un golpe a la altura de la cabeza con la culata de la escuta y tras el otro lado estaban haciendo intimación con el fuego. Otro de los supuestos abrió la puerta trasera del automóvil y directamente buscó el dinero donde suelen su obra el señor el razón que contenía la cantidad de dinero que llevaron. Y según él manejó aproximadamente 200 millones de guaraníes fue el montón que llevaron los supuestos doctores. ¿Los guaraníes distingaban monedas extranjeras? Quinta moneda extranjera preso uruguayo mexicano y guaraní. En el momento de su vida los delincuentes no se pensaba que el señor seguía un arma de juego de cintura. Él efectuó aproximadamente cinco disparos hacia el vehículo uno de los supuestos doctores quien subió último al vehículo. ¿Se habría herido? Presumiblemente las manifestaciones de víctimas tienen que estar heridos porque dice que tenía buena información en relación al movimiento del señor y él seguramente iba a explicar mejor con quien compartía y quien tenía conocimiento de la cantidad de dinero que suele traer su vehículo para dirigirse a su trabajo. ¿Y a qué salía todo su movimiento manejado? Sí señor seguramente son personas muy cercanas a su trabajo que se lo manifestó. Ahora los agentes del departamento de investigaciones deberían entrar como ven ustedes están trabajando para colectar imágenes de circuito cerrado para de esa manera tener la ubicación de estos sujetos que cometieron el asalto. Lo cierto y lo concreto es que tenían la información muy precisa y aparte sería alguien del entorno que la información para que pueda ocurrir este hecho de algo agravado que estamos hablando afortunadamente de que no fue víctima tal porque como fue realmente de terror. Ahora se cuidaba bastante este hombre porque mencionaba que él supuestamente todos los días hacía la revisión de su cámara de circuito cerrado antes de salir hoy también hizo lo mismo y observó que estaba cerca del vehículo negro esperó a que se vaya una vez que se retiró del vehículo negro él salió pero apareció de este sector en ese sector estaba observando primeramente y luego se dieron la vuelta y aparecieron en este sector y cuando abrió el portal allí ya llegaron los sujetos con esta cifra de dinero obviamente le genera esa precaución hace poco también se mudó al lugar verdad Raúl una residencia dentro de todo hace tres meses bueno hace tres meses que se mudó aquí en el barrio rincón y él tenía alguna desconfianza hacia alguien o era simplemente de rutina que hacía esa revisión y esos cuidados que tenía es una rutina diaria que él hacía que manejaba un lugar importante de dinero y hoy tenía que salir a las 4 y 50 aproximadamente es que él pero salió a las 4 y media porque tenía que ir a hacer unas gestiones antes de llegar al centro de Asunción donde él opera bueno el tema de la historia una vez más este tema de los asaltos que no se detiene pero que va del 2024 un cambista con esta cifra de 200 millones de guaranías si realmente gracias estamos al pendiente no sé si quedó algo más el tintero alguna otra información que se está manejando en uno de ellos y ahora están averiguando si uno de los delincuentes no resultó herido porque el cambista realizó disparos a corta distancia y el presunto que hirió a uno de ellos y van a estar también monitoreando los hospitales a ver si de repente aparece un herido de bala por allí gracias Raúl este contacto muy amable reiteramos que los asaltaron de esta mañana a un campista 200 millones de guaranías ahí está la imagen que volvemos a compartir el circuito cerrado al fondo bueno vamos a estar luchas más noticias y informaciones en esta mañana seguimos con más informes y tenemos que hablar del caso de un joven menor tan solo 15 años conocido con el AAS de Juan y el mismo aprendido tras supuestamente haber agredido a una persona con un arma de fuego y haberle creado importantes lesiones en todo el cuerpo el menor ya habría sido indicado de ser responsable de otros hechos sociales identificado plenamente en siete denuncias entre ellas el asesinato de un perro Junta de Machete su aprehensión se dio en el barrio Santa Rosa de la ciudad de Capiata mi frecuencia de radianos estaba en referente a un supuesto hecho de riña riña entre supuestos adictos en el barrio Santa Rosa conocido como ubicado acá en el metro 20 de la ciudad de Capiata y en el momento que se tuvo conocimiento acudimos a un lugar hecho donde visualizamos una turma de personas que no no sindicaban el lugar del hecho pudimos visualizar una persona de esos masculinos con varias de arma blanca efectivamente fue de arma blanca inmediatamente procedimos a la patrullera y para su asistencia en el hospital de Capiata quien afirmaba conocer al puesto agresor que no es la primera vez que tenemos denuncia en contra de este sujeto 15 años 15 años para ser exactos tenemos 7 denuncias de su congreso y las semanas anteriores no denunciaron que con maldito le mató a un perro inmediatamente convocamos personal lince personal apoyo lince y hicimos una especie de trillaje por la zona pudimos la prevención del mismo en el lugar se comunicó al fiscal de turno la doctora Carolina Martínez quien dispuso la detención del menor bueno en esta situación de riñe de detención vamos a hablar de esta situación la persona estaba circulando en motocicleta al percatarse la presencia policial no tuvo mejor idea que movilizarse rápidamente esto llamó la atención de la policía lo aprendieron y encontraron que esta persona llevó una bolsa de marihuana vamos al informe que tiene que ver con no la drogada la fecha se produjo la prevención de una persona el cual fue se produjo con una bolsa que tenía un contenido de hierba colorado de marihuana una vez convocados a la gente de antiracóticos pudimos encontrar la veracidad que era justamente el contenido de la bolsa de la policía ¿dónde él estaba? ¿qué fue la detención? de una patrulla rutinaria y la policía salta el huella una motocicleta valiosa la patrulla la marcha y estábamos conjuntamente con el INSS entonces el personal motor interceptó la motocicleta por su mano su justificación se le cayó la ropa que tenía una bolsa de contenido de marihuana y empezamos de 143 una buena cantidad y sería ella mismo que ya sobrepasado por mucho del límite permitido en cuanto a la legal que uno pueda adquirir bueno los informes de noche madrugada en la mañana de calle volvemos a los enlaces volvemos a las informaciones que se están generando esta mañana Luchi así volvemos con Evelyn como estás nuevamente con gracias chicos estamos desde el ministerio donde hace minutos nada más culminaba una conferencia de prensa y estaban brindando datos alarmantes tanto a la cantidad de casos de dengue atención porque human y siguen los tratamientos más afectados por ejemplo son central alto para la zona de Itapurba también y están pendientes también a lo que está pasando en Brasil por la cantidad de casos de COVID 19 que se están registrando y desde así vamos a seguir pendientes lo que confirmó la ministra es por ejemplo no hay curación todavía en hospitales hay camas disponibles pero realmente están expectantes a lo que puede pasar en los próximos días en parámetro a esto también estuvimos conversando con las autoridades sobre la importancia de la donación de órganos iniciamos prácticamente todavía en 2024 donde el mensaje que dejan es donar para salvar vidas y sobre eso justamente aquí le llamo a la mamá de William y a la mamá de María Luján que se ve por aquí por favor porque son dos madres que están luchando y esperando hace tanto tiempo son casos distintos pero nos van a hacer un pequeño resumen para que los televidentes les conozcan señoras y comenten sobre sus hijos que están esperando para seguir con vida señora ¿cómo va? sí buenos días y estamos en la espera estamos en la espera un corazón para Luján Luján necesita un corazón para seguir viviendo apenas con 14 años y todo lo que está pasando es muy difícil estamos hacia 8 días de cirugía de una cirugía muy grande cirugía compleja está con muchos dolores entonces lo que el espacio que nos dieron hoy es sumamente importante para nosotros que lo que queremos hacer es llegar el mensaje a la ciudadanía es la importancia de la donación de órganos donar órganos es un acto de amor un acto de solidaridad como una mujer que necesita y donar salva vidas ese es el mensaje que mi hija deja a toda la gente y necesitamos un corazón para la salud ¿hace cuánto tiempo está esperando Luján y dónde ella está internada? ella está internada en el hospital Acostañón desde el 11 de diciembre está lista de espera justamente desde diciembre pero a raíz de su deterioro me anuncio que se iba grabando un poco más entonces ya surgió la acción del corazón artificial y ya con ese corazón artificial está esperando el corazón real está esperando el trasplante definitivo y con eso para que pueda seguir viviendo imagínense lo que es la lista de esperanzas de un mes que nos dice que es desde diciembre entonces si otro de los casos es del pequeño William acá está justamente la mamá ¿verdad? ¿la mamá de William? Sí soy la mamá de William él tiene 29 años está por cumplir 30 es papá de dos hijos una nena y un varón hace 60 días que estamos conectados con el corazón artificial esperando que aparezca un durante y la lucha diaria es muy difícil ellos todos los días sentan complicaciones dolores de lo cual uno no puede hacer nada porque algunos malinterpretan tiene el corazón artificial pero ese le está sostener le está llevando tiempo para que nosotros podamos encontrar un corazón artificial no es nada agradable ver es una máquina conectada con muchas mangueras a ellos principalmente se dificulta mucho ellos no se levantan hacen todo en la cama tiene que ser de cuidado es una córnula bastante grasito entonces es muy difícil el día a día de nuestro paciente con el ECMO entonces hoy tenemos la oportunidad gracias a ustedes de los mediocanales llegar a esa familia que tienen posibilidad de donar que donen salvar vida es tan difícil para nosotros y los de la familia donante entonces le invito a la gente acérquense asesoren hablen con los doctores para que expliquen para que puedan donar no dejen que se pudra si quieren si pueden salvar vida con eso hablen y acérquense muchas gracias a usted señor muy contundente mensaje está también aquí la familiar de Milán que es otro de los pequeñitos brevemente se evita el caso de Milán Milán tiene 5 años hoy cumplimos un día conectado al corazón artificial y lo único que le pido es que es gente que puede y la posibilidad de ser donante que lo más que pueden hacer es donar porque una parte de esa persona va a estar en uno de nuestros hijos gracias gracias a toda esta familia realmente contundente mensaje en este caso la donación de corazón pero también se donan otros órganos por la importancia de insistir con este mensaje que nos deja un ministerio de salud compañeros ser donante que importante para poder ayudar a otras personas después de un momento de dolor de sufrimiento de la pérdida de un familiar o de un amigo ser clientes de esto el mensaje que damos siempre de poder tener vida después de esa situación que instamos a que la gente pueda seguir los procesos y los pasos para poder ser donante es muy fácil llenan solo el registro y eso ya a cargo del equipo de salud posteriormente así que así es instamos a la prioridad a la voluntad fuerte las palabras de todos los familiares nos llegan profundamente almas así que por supuesto vamos a seguir incertando todo tipo de salud y ¡Suscríbete al canal! Sí, Mafe. En su Instagram está como Mafe. Arroba Mafe. ¿Quién más estuvo? Todo el equipo impresionante, de verdad. Alma, Mafe. ¿Quién, Claveo? De Yanira también. La China también estuvo. Luífer. Luífer también. Un equipo, por supuesto, comandados por Andy del Puerto en lo que fue este cooperativo de lo que es el carnaval. La pasamos muy bien. Nos divertimos. Estuvimos hasta la mañana incluso compartiendo con toda la gente. Porque el carnaval no es solamente lo que es la transmisión hasta la una. Eso continúa hasta la madrugada. Después hay fiestas, hay diversión. Este fin de semana está la Joaquí. La Joaquí, sí. Qué gusto. Dios mío, qué gusto dar en la canción. Ahí seguimos viendo los rostros de los trabajadores. Ahí está el compañero. Impresionante. Y tuvimos a la mejor anfitriona que uno puede pedir. Dios mío, Marian Aranda. Cómo no me acrió, ¿verdad? Impresionante. Guía turística espectacular nos dijo. No se van a ir de encarnación sin conocer el mercadito. Y ahí nos fuimos también a disfrutar. La querida Marian Aranda. Marian, antes que nada decirte gracias por mimarnos dos fines de semana junto al querido Diego. A quien manda un abrazo muy, pero muy grande porque la pasamos demasiado bien. Bueno, ¿cómo se siente este día lunes? Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, un placer es recibirlos aquí en la ciudad de Encarnación. Y obviamente tenían que probar las delicias que tenemos en la placita municipal. La placita. La experiencia completa de lo que es el carnaval, de lo que es justamente el bailar hasta el amanecer. Y después ir a disfrutar de una buena marinera con huevo en la placita municipal. Ese es el combo completo de la fiesta aquí en la ciudad de Encarnación. Y bueno, estamos felices de haberlos recibido. Felices de que el equipo del SNT Sur TV también apoyando, trabajando en conjunto, pudo llevar a cada uno de los hogares de nuestro país todo lo que es el carnaval. Desde la previa, cómo se vive ese momento minutos antes de salir al zambódromo, hasta ese momento más importante para todas las comparsas de las presentaciones frente al jurado, de contacto con el público. Estamos muy contentos de haber recibido a todo el equipo y felices de que hayan pasado bien. Demasiado bien pasamos. Te juro por Dios que ya queremos volver. Ahora, le decimos, Mariana, a la gente que nos está viendo, que si bien nosotros ya cumplimos con las dos transmisiones que teníamos dictadas, nos queda un fin de semana más de carnaval. El presidente fue en absoluto, o sea, como decía Eduardo Florentino el presidente, fue la jornada mayor participación en cuarenta de entradas y asistencias. Impresionante la cantidad de gente que estuvo la tercera noche y lo que espera para la cuarta. Por eso pedí ayuda acá al jefe de prensa, porque quiero que me dé los números exactos de cuánta gente estuvo el sábado justamente en el Sambódromo. Oscar Bogado, buenos días. Él está encargado justamente de prensa de la misión Club de Clubes. Queremos saber, Oscar, cuántas personas estuvieron vibrando el sábado en el Sambódromo. Qué tal, Mariana, para todos es un placer recibirle. Bueno, más que nada, hay que decirlo, todo está con el tema de los números, y específicamente de ver que de la estadística de la cantidad de gente, sabemos que el Sambódromo tiene una capacidad más de 15.000 personas, y creemos, y por sobre todo lo que se vivió, más de 15.000 personas. Eso ya incluye todo lo que significa el staff, todo lo que son los que trabajan, la parte de la logística, los invitados especiales. O sea, estuvimos así al nivel máximo del Sambódromo. Bueno, y para la cuarta noche van a haber muchas sorpresas seguramente, Oscar. Esto se va lanzando durante la semana, pero la gente tiene que adelantarse para no quedar fuera de la última noche ya del carnaval. Y por supuesto, la gente, muchos preguntan por el tema si podrían comprar las entradas anticipadas. De hecho, las entradas están a la venta a partir del mes de diciembre. Puedes comprar todos tus lugares, ya elegir el sitio que mejor te convenga para ver todo el espectáculo, lo puedes ver a través de UTS, en sus plataformas digitales, ahora con el tema de la billeta digital, te permite de la comodidad en tu casa de comprar las entradas también. Bueno, qué espectacular. Para que tengan una idea de cuántas personas estuvieron, muchísimas gracias, Oscar. Y un poquito, compañeros, les quiero mostrar y algo en especial para Luchi. Porque Luchi había dicho que le gustó muchísimo lo que fue la presentación de la comparsa infantil del Club Petirés. Y por eso quería mostrarte un poco, Luchi, acá es el lugar en donde se hacen todos los ajustes durante la semana. Y mirá lo que encontré acá, Luchi. ¡Muero! La cajita de Barbie. ¿Qué te parece? Dice Luan. La cajita de Barbie. Me encanta. La cajita de Luchi va a ser la primera. En este lugar, sí, claro, por supuesto, Luchi también tiene que ser parte también bailando. Acá es el lugar en donde trabajan la gente que hace justamente el carnaval. Todos los artesanos, acá vemos todos los materiales de trabajo. Por acá, si entramos un poquito más, podemos ver los tocados. Acá está todo. El trabajo impresionante. Y es distinto verlo ahí en el zambódromo y poder apreciar de cerca todos estos trabajos que realmente son obras de arte y llevan meses de trabajo. Acá tenemos los tocados un poco más atrás. Ahí voy a pedir a mi compañera, que va mostrando también. No quiero romper nada. Cuidado. Es que de eso hablábamos durante la transmisión. Dios mío, la mano de obra. Todo el backstage, el trabajo de producción, cuántas modistas involucradas. Todo eso también genera carnaval, Mariam. Oportunidades para tantos emprendedores nacionales. Incluso hablamos de la cantina también. Cuántos emprendedores gastronómicos pueden trabajar allí. Así que de verdad es genial. Porque encima tanta gente, tantos modistas. Así que estamos demasiado contentos de haber sido parte de eso. Bueno, y miren, esto también les decía yo que van incorporando incluso telas para los espaldares, plumas, brillo. Es impresionante ver todo este trabajo de cerca. Por acá tenemos los carros, los destaques. Lo de las luces LED también. Los instrumentos de las bandas de música. También incorporaron luces LED incluso en lo que son los vestuarios de las figuras principales. Y bueno, este es el tras de cámara. Es lo que la gente nos ve y queríamos también compartir con todos ustedes. Claro, es lo que no se ve. Y bueno, queríamos compartir con ustedes. Pero también tenemos un resumen de cómo se vivió esa tercera noche. Si bien es cierto, la gente que siguió la transmisión vivió con nosotros cada minuto. Tenemos un material muy lindo para compartir. Así que vamos a ver. Creo que cada vez la gente viene más y le esperamos. Ustedes son testigos de esta tercera noche y le esperamos para la última noche de lo que es la mayor ronda de Paraguay. A no perderse esa última ronda. A no perderse la invitada a la gente. Súper bien, con las mejores vibras y energías para bailar. Bueno, hay una ronda más pendiente y le esperamos a la gente. Sí, están todos invitados a vibrar con la hemipirosis. ¿Qué viene ahora mismo? Coméntame así rapidito, por favor. Viene un show increíble. ¿Y la próxima semana? Y más show todavía, pero tienen que venir a ver. Todo bien, por suerte. Vamos a tener otra voz personalmente. ¿Todo tranqui? Tranqui. No hay todavía una ronda más el próximo fin de semana, así que invítale a la gente. Dale. Después de un año, intensas emociones. Vuelven a ver los sueños e ilusiones. Disculpa que los cosas vengan a hacer, ¿no? Así mismo, salgando con los clubes. Bueno, vamos a la cumbia, vamos a hacerla, ¿eh? Un, dos, tres, a ver. La alegría del carnaval. Así se viven los carnavales. Capital del carnaval en Paraguay es en canciones. Aquí estamos, trajimos a unos amigos de Bulgaria. Ah, mirá vos. Así. Disfrutando, ¿eh? Disfrutando, sí. En pareja, soltera, novio, sin novio. Disfruta de los corzos en canciones. Disfruta de los carnavales. Bueno, en mi caso, ¿cuántas veces te parece este año? Es la tercera vez. ¿Qué es la noche? Las tres de noche disfrutando de los corzos. ¿Qué tal te parece este año? Increíble, impresionante. Las comparsas se prepararon, la gente se preparó. Increíble. El show sí te gusta mucho. Espectacular. Les invito a todos para que vengan a celebrar. Bueno. Yo soy en Carnacena, fui bailarina local en Carnacena. Un amor por los carnavales en Carnacena que ni se explica. Ahora dejen las ganas, ¿eh? Ahora me toca de acuerdo siempre con el mismo amor por el carnaval y por Encarnación, por supuesto. ¿Qué era una fecha así de invitación a la gente para que vengan? Por supuesto, están invitados al próximo fin de semana, en febrero, para que vengan a celebrar los carnavales en Carnacena. De las hermosas chicas y de todo el show preparado. Así se vivió la tercera noche y yo estoy preparándome para la cuesta, chicos. Recordando esos tiempososos. Ya me puse. Volvé a tus raíces, Marian. Queremos conocer a Marian. Quiero, quiero, quiero volver. Y es algo que nunca se pierde. El brazoncito siempre late muy fuerte cuando suena a tu cara. Vimos la foto que nos tuvo Peña en 2018. Toda la reina, ¿eh? Así que bien ahí, Marian. Recordamos esos hermosos momentos, por supuesto. Dentro de lo que es el carnaval. Y bueno, hacemos especial la invitación que hicimos hoy lunes por esto, Marian. Para que la gente vaya viendo recetas de hoteles, el tema del aslado. Para que vayan previendo. Es porque mucha gente está aprovechando el sur. El día de semana fue el más exitoso de toda la temporada del verano. Sí, realmente mucha cantidad de personas que llegaron, que escucharon en el material. Incluso personas que llegaron desde Bulgaria. Para conocer el carnaval en Carnacena. Y bueno, esto ya es una muestra de que el carnaval en Carnacena está siendo reconocido a nivel nacional. Que mucha gente elige la ciudad de Encarnación, el departamento de Itapúa. Porque solo Encarnación tiene mucho para ofrecer en el verano. Sigue todo el departamento. Así que la invitación para venir a disfrutar ya de la última noche de Carnacena. Pero bueno, el verano continúa aquí en el departamento. Nosotros nos estamos preparando para la noche. Y por más que tengamos tradición, compañeros, no es más decir que esperamos para disfrutar y vivir la última noche de carnaval. Como te puse en el mensaje de la dupla Rín Corte, estamos aquí para poder acompañar el carnaval disfrutando. Para poder ir ya con el que se sumó al equipo. Saluda a Mario, es un gusto volver a trabajar con Mario, siempre súper profesional. Y quiero agradecerle por haber sobrevivido a Chiche y a Luz. ¡Fernanda invitada! ¡Pero más me puede llevar! Te podemos llevar. ¡Sí, vamos todos! Freddy, usted que está de la mañana en sí también, ¿eh? Sí o sí, este final va de equipo conmigo. Ya no en modo trabajo, sino en modo diferente. Por supuesto, vamos a vivir ese cierre de carnaval en Carnacena. ¡Chau, María! ¡Nos vemos mucho! ¡Nos vemos pronto! ¡Chau, chau! ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos pronto por hoy! ¡Mañana vemos en la mañana! Es un placer trabajar con todos ustedes. Y tengo que dondearme en serio porque pasamos con el tiempo. Así que muchas gracias. Y por mucho... ¡Pero te voy a decir algo, Río! Bueno, yo quiero un algo feo, pero no voy a decir algo. ¡Llegala, hermano! También para esperar. ¡Nos vemos en el video para vos, Claudio! ¡Todo acá lo que está viendo acá el canal, ¿eh? ¡Les vemos desde el estudio! ¡Póntelo bien! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Cómete una, dale! ¡Cómete una, dale! ¡Cómete una, dale! ¡Cómete una! ¡Cómete una década!